La lección de hoy se dedica entera a Jean-Paul Sartre. Como ven, las letras en la pizarra y en el programa que tienen, son contemporáneas nuestras. Nació el año 5 y murió el año 82. Es decir, un pensador contemporáneo. Como seguramente ustedes están informados y habrán leído mil cosas sobre Sartre, quizá lo mejor que puedo hacer al principio de todo es decir, unas palabras sobre él, muy cortas, pero que pueden enmarcar su pensamiento, que es ciertamente un despensamiento. Pero que tiene mucha intención y mucho contenido. Por tanto, la primera cosa que hay que decir es que yo no aconsejaría a nadie que leyera a Sartre desconsideradamente. Ha tenido muy mala prensa Sartre, primero por un motivo positivo, y es por la oposición que le hicieron los serios y adustos alemanes de Friburgo, donde él estuvo, conociendo a Heidegger. Heidegger está explicado ya desde el otro día, por una parte, y luego por una oposición negativa. Y es que en España el pensamiento de Sartre fue conocido de una forma más o menos seria en la República, y luego quizá subterráneamente durante el movimiento, durante el franquismo. Y por tanto fue juzgado siempre apasionadamente. Estas dos cosas deben tenerse en cuenta. Por parte de la ortodoxia existencial fue perseguido porque tenía una forma de pensar completamente anárquica. Y por parte de la política de nuestro país fue también perseguido o denostado porque su forma de pensar era anárquica, por lo que he dicho ya, y porque además pensaba de una forma despensadoramente, como vamos a ver. Bueno, dicho esto, hago la primera afirmación positiva. Sartre nos puede enseñar mucho. Es un afán terrible, ciertamente. Es un destructor de modelos y de prototipos impenitente. Es un hombre que detrás de sí deja el desierto. Y es un hombre con el cual nunca te encaras sin que te interrogue despiadadamente. Y esto es siempre bueno. Siempre bueno. Está claro que, como él diría, esto no es para espíritus pusilámiles. Está claro. Los arrugados no pueden acercarse a Sartre. Los arrugados. Pero los estirados sí. Los estirados sí porque aguantan el interrogatorio y a lo mejor encima lo ven. Entonces, dicho esto, creo que podemos proceder ya. Sartre es un hombre muy condicionado por la naturaleza. Un hombre que tenía tres años y murió su padre. Su madre, que era católica, su madre, se volvió a casar. Y el padastro le trató siempre duramente a Sartre. Es decir, que tuvo una infancia terrible. Porque vio incluso que su madre amaba más al segundo marido que a los hijos, o que a él concretamente. Por tanto, es un hombre que llegó al mundo completamente desvalido. Y que además anduvo por el mundo en su infancia siempre desvalido. Y cuando se dedicó a pensar, tenía una forma de ser ya tan revolucionaria que los buenos pensadores de la época, a pesar de que en principio le admitían, al final le rehusaban siempre. Bastaría citar la anécdota que todos ustedes conocen. Y es que en aquellos tiempos, después de la primera guerra europea, sobre los años 20 hasta el 35, se dedicó furiosamente al comunismo, que entonces era furioso en toda Europa. Pues así todo el comunismo lo rechazó. O él al comunismo es lo mismo. Esto no se sabe nunca porque es lo mismo exactamente. Es decir, que en los lugares más revoltosos del mundo, él era tan revoltoso que ni se encontraba él bien, ni los revoltosos que caminaban con él. Repito, además, esto hace interesante a Sark. Y de hecho, como todos los contemporáneos cuentan, y posiblemente algunos de ustedes lo han conocido personalmente, era un hombre feísimo, súper feo, pero que tenía el privilegio de que la gente, y sobre todo las muchachitas, se le desmayaran en la Riff Goss. Cuando hablaba en los antros de París, que le gustaba estar siempre en los antros, en los cajones de París, en las boîtes, entonces la gente que le escuchaba se sentaba en el suelo, y uno tras otro, casi rítmicamente, las muchachas se desmayaban. Y ciertamente no era ante el esplendor de la belleza facial de Sartre, no tenía ninguna, el pobre además encima era feísimo, y tenía un ojo desorbitado, que miraba siempre destraperlo, pero hablaba, hablaba bien, hablaba muy bien. Y lo que decía, no se entendía casi nunca, a Sartre no se le entiende. No, él mismo decía que no entendía lo que le había dicho. Pero, tampoco se puede tomar superficialmente, ya lo diré, es que el hombre piensa y despiensa inmediatamente. El hombre que siempre piensa lo mismo que pensó, es un mal pensador. Y Sartre tan veloz, que pensaba y despensaba la misma cosa en un instante. Por tanto, no hay un pensamiento fijo de Sartre. Y ya para terminar, exponiendo como Sartre es un hombre inquieto, inadaptado, revolucionario, de un pensamiento fuera de los paradigmas que conocemos, habrá que decir enseguida, que él, contra los alemanes, de los que hablaré ahora inmediatamente, una palabra, decía que el pensamiento filosófico existencial no se puede meter en un libro. Es decir, que los existencialistas que piensan y escriben ya no son existencialistas. Porque no se puede encajonar el pensamiento existencial. Pues que el pensamiento existencial deviene y corre como un río al cual no puedes apresar. Ven ustedes por dónde va, por tanto, se dice y se les dice como las parcas que hilan y deshilan, o como Penélope, constantemente aquello que están hilando y deshilando. Por eso él optó desde el principio por no escribir de filosofía, sino por hacer teatro. Es decir, que la filosofía de Sartre está en su teatro. Y que Sartre opina que toda filosofía existencial solamente se puede representar, no presentar, representar, sobre las tablas, gente que se mueve y que al cabo de una hora o dos ha terminado. La vida humana es una representación, como veremos. Por eso he dicho que es bueno que desde el principio nos lo tomemos en serio. Yo procuraré, y ustedes lo notarán si han leído a Sartre, procuraré arroparle mucho. No es que le quiera. Bueno, sí, como hermano que es, a pesar de todo, es hermano nuestro, sí le quiero. Pero como pensador, no. Evidentemente, no me quedaría con él. Sin embargo, haré un esfuerzo de arropamiento y de protección para que su pensamiento llegue a nosotros de una forma provechosa. Y lo es, lo es, ciertamente. Lo que no pienso que sea honrado es coger a Sartre y triturarlo. Es muy vulnerable Sartre. Como el niño pequeño que fue toda la vida. Como el inadaptado. El inadaptado es terriblemente vulnerable, no tiene guarida donde refugiarse. Y su carnet es tremendamente vulnerable, muy sensible Sartre. Lo que pasa es que para defenderse se hacía el valiente como hacen justamente los tímidos. Por eso digo que intentaremos arroparlo. Si ustedes creen que le arropo demasiado y acepto demasiado de él, lo discutiremos después al final. Pero sí que, en principio, antes de la discusión, les irá bien aceptar lo que digamos porque son, creo yo, las grandes líneas de su pensamiento que nos pueden conducir y llevar de la mano a un asomarnos más profundamente en el misterio que estamos siendo cada uno, el hombre, que es lo que estudiamos este año. Sartre es un gran conductor de manos humanas hacia el misterio del hombre que, como verán, él lo ve muy negro. Insistan en que su infancia y su punto de partida es siempre discutible y siempre vulnerable y doloroso y que, por tanto, no se enfrentará con las debilidades del hombre. Sartre Meller en aquel libro tan bueno de seis volúmenes que escribió Literatura del siglo XX y Cristianismo, algunos lo habrán leído, dice que las obras de Sartre son el escaparate de obscenidades más truculentas de toda la historia de la literatura humana. Es decir, que todas las porquerías que se han dicho y escrito están expuestas, no pasan, expuestas, estas se quedan, en el muestrario de Sartre. El niño es una cosa vomitada. Una buena visión del hombre, ¿verdad? Así empieza la vida humana, ya lo verán enseguida, esto lo entrego de propina solamente o de aperitivo. Está claro, ya está dicho. El niño no dice el hombre, el niño, porque si el hombre es un niño como él que no logró crecer porque no tuvo ni padre ni madre, su padre se murió y su madre siguió con él pero fue para él de otro, este niño es el niño, es el hombre, el niño es una cosa vomitada, es decir, el hombre viene porque su madre no le quiere tener más dentro y lo vomita. Hermosa visión, ¿verdad? O sea, que estamos aquí todos queridos amigos porque nuestra madre nos vomitó que ya no nos soportaba más. Las cosas humanas, por ejemplo, la libertad es una cosa viscosa, eso es de Sartre, las cosas se pegan, igual que el visco con los tordos, como te pongas por ahí cerca el visco te envisca, te envuelve y ya no puedes volar. Bueno, pues el compromiso humano y la convivencia con los demás es un visco, una cosa pegajosa, un limo, también es una palabra suya, un vomitado que nos envuelve las alas y las plumas y no nos deja volar. Iremos viendo expresiones de estas. Es decir, que si para empezar hiciéramos un electorio del vocabulario sartriano nos saldría más o menos el diccionario de Sela, aproximadamente, que es otro Sartre en castellano. Lo que pasa es que Sela tiene menos filosofía y más contacto humano y entonces se disimula, pero cuando Sartre se pone en filosofía y hace las cosas asépticas, es cuando las cosas son terriblemente agresivas, cuando son tan feas como él las presenta. Y ahora empezamos ya en serio. Su primer pensamiento es fundamental. Sartre es francés, conoció el existencialismo, vamos al existencialismo, pues, que dice así, primero se existe, luego se es, esto ya lo saben ustedes, de Heidegger. Sartre escuchó a Heidegger y Heidegger escuchó a Sartre. Lo que pasa que Heidegger empezó a decir que Sartre era un francés poco inteligente y Sartre no habló mal de Heidegger hasta mucho más tarde. Sartre se aguantó más, quizá porque tenía más miedo. Heidegger estaba envuelto en un halo de inmortalidad ya en aquellos tiempos de los años 30. Pero sí es existencialista Sartre y como ellos nos dice que el hombre es el que existe. Todo lo demás no existe, lección del otro día. Todo lo demás está aquí o está por encima si es que hay algo. Nosotros existimos. Y existir es estar en el tiempo para llegar a ser. Consecuencia, lo primero se existe y luego se es porque si yo existo en el tiempo para llegar a ser, yo no llego a ser hasta el final de mi tiempo. Por tanto, primero existo y luego soy. Bien, afirmación existencial que Sartre acepta. ¿Y qué dice? Esto es tan verdad que cuando los existencialistas alemanes que tienden al método siempre y es verdad, hablan de existencialismo en libros, ser y tiempo de Heidegger, han dejado de ser existencialistas porque la existencia es una cosa que discurre y se derrama constantemente y no se puede enjaular. Los alemanes han enjaulado el existencialismo con lo cual han hecho una metafísica, todo eso es de Sartre, estoy casi citando al litera. Han hecho una metafísica, pero nunca el existencialismo puede ser una metafísica. Así que ya empezamos con una crítica al existencialismo alemán. Los alemanes son existencialistas, pero cuando pretenden ser existencialistas y tener una visión del mundo y del hombre y son capaces de circunscribirla o encasetarla o encasquillarla o enjaularla en un lugar determinado que es un método dejan de ser existenciales. Por tanto, los alemanes no son existencialistas. Los existencialistas de verdad son aquellos que entienden que el hombre no cabe en una esencia, no se puede hacer metafísica, sino que entra en una existencia que es constantemente evolutiva, que crece y corre. Dicho esto, dicho que Sartre es un existencial, pero que no permite que nadie escriba de una forma sistemática sobre el existencialismo, nos preguntaríamos y entonces Sartre cómo quiere transmitir su filosofía. Primero, la transmite a través del teatro. Lo más que se puede hacer, noten que es un estupendo pensamiento, muy útil, este sí es útil, y lo arropo con toda el alma. Cuando se trata del hombre, lo más que se puede hacer es mostrarlo el hombre, por ejemplo, en las tablas. Está claro que yo no voy ni todos tenemos ojos para ir por la ciudad y ver hombres y decidir algo existencial, pero yo puedo escoger unos tipos de hombres muy significativos o unas coyunturas humanas muy especiales, como veremos enseguida, ponerlas en unas tablas en el teatro y la gente que lo vea. Soltarlo a los ojos de la gente de forma agresiva, evidentemente, la gente tendrá, como hacía con el teatro de Sartre, tendrá que intervenir. Esta sí es una exposición del hombre, una exposición fugaz y nunca concluida. En cambio, un libro se concluye un día y se termina, como hizo Heidegger, por ejemplo, con Ser y Tiempo. Sartre presenta las cosas en un teatro. Ahora citaremos unas obras que muchos de ustedes han visto, están traducidas y representadas en España y veremos como tal, la filosofía de Sartre es un teatro. No se puede escribir un libro de filosofía existencial. Si se escribe un libro se hace metafísica. El hombre nunca está hecho, nunca está terminado, primero se existe, luego se es. Por tanto, el hombre hay que ponerlo en situaciones vitales de compromiso. La palabra compromiso que ocurre tanto es de él, engagement, es meterse en una situación y resolverla. Las cosas verdaderamente existenciales presentan al hombre metido en una situación existencial que se llama compromiso y ahí le vemos cómo actúa, desnudamente, evidentemente. Este es el teatro. Como él vio que el teatro puede ser de muchedumbres, pero que a veces no se entiende bien o que a veces no hay ocasión de representar, se vio también a otro tema que para él es existencial y son las conferencias. No se puede escribir del existencialismo, pero se pueden ir diciendo cosas del existencialismo y ahí están las conferencias de Sartre que fueron famosas como he dicho. Exponer las cosas de una forma fugaz y esto no impide que hoy Sartre nos llame para una conferencia y nos diga que sí y mañana el mismo Sartre nos llama para otra conferencia y nos dirá que no a todo lo que ayer era que sí. Y tú dirás, maestro, y él dirá, justamente, es que el hombre es sí y no. Tan verdadero era lo de ayer como lo de hoy. Y tú dirás, entonces es todo mentira. Entonces es todo mentira. El hombre es todo mentira. ¿Qué más da decir que yo tenía razón ayer como la tengo hoy diciendo ayer que sí y hoy que no? O como decir, ayer decía una mentira cuando decía que sí y hoy digo una mentira o cuando digo una mentira? Es exactamente igual. Y ya nos ha puesto ante la realidad estupenda. Es decir, que un hombre que se contradice no le hace preguntar cuándo tiene razón si se contradice, sino si a ver si es verdad que tiene igualmente razón cuando se contradice. Lo de la razón no está en el sí ni en el no, sino en el sí y el no contrapuestos. En el teatro. Protagonista y antagonista. Esto es el teatro. Un teatro donde todo es antagonismo no funciona y donde todo es protagonismo tampoco funciona. Hay una oposición de personajes. Esa es la vida humana. El sí y el no son verdaderos. Veremos un poco más porque luego lo de más filosóficamente todavía. Pero llegó un día en que Sartre, después de estos dos sistemas donde le hemos de encontrar, lo recuerdo para aquellos que lo lean, si ustedes lean a Sartre, lean conferencias, por ejemplo, el existencialismo es un humanismo, o lean teatro, o vean teatro de Sartre. Sartre cayó en una tentación. Bueno, en muchas, en muchas, pero en una gorda. Y es que al final escribió un libro. Pero lo escribió muy bien, cosa que en España se ha criticado demasiado. Y no hace mucho tiempo que todavía lo vi. Sí, el Sartre, sí, Sartre, sí, pero al final escribió un libro. Sí, pero lo escribió como él quería. ¿Sabes cómo se titula el libro de Sartre? Letra, el nea, el ser y la nada. Sí y no. El libro de Sartre. ¿De qué le critica? Sí es consecuente. No es consecuente con aquello de que un existencialista nunca debe escribir un libro. Pero si escribe un libro donde el ser y la nada, protagonista y antagonista, están bofetadas en todo el libro, que es además así de gordo, no es muy infiel a sí mismo. Pero desde luego yo tendré otra cosa. es que si a Sartre le dices, oiga, en este momento usted es infiel a sí mismo, Sartre se crece un palmón. Eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero. Ser infiel a mí mismo porque logro decir que no, aún sí, que antes había dicho. Si no saldrás del libro. Ya te han metido. Y eso es, digo que esta es la lección positiva. ¿Ven ustedes qué? ¿Cómo obliga esto a pensar? Usted, Sartre, no decía usted que no había que escribir libros, que es que ya ha abdicado usted su postura, usted no ha sido fiel a su conducta. Y usted va a decir gracias, hombre, gracias. Eso es lo que yo quiero. Ser fiel a uno mismo, lo veremos ahora, ser fiel a uno mismo no es humano, es pre-humano. El ser en sí, la piedra, es fiel a sí mismo. El animal es fiel a sí mismo. El hombre no es fiel a sí mismo. Es más que el animal. Todos los que sois, además, interpela siempre. Todos los que sois fieles a vosotros mismos, no habéis desembarcado en el hombre todavía. ¿Hala? Esto es echar un cable a ciertos gobiernos en ciertos momentos, ¿eh? No sois, pues, hombre, ahora, ahora empezáis, ahora, que os dicen que no sois fieles a vosotros mismos, ahora empezáis a ser, ahora interesa el tema. Ahora, un cable de propina para las escenas de dificultad. Empecemos, pues, ahora ya con Sartre.